Ok, 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 bueno pues queremos saludar por supuesto a toda la bandera que ya nos acompaña en este programa A mi compadre y la cámara chambera por supuesto La cámara número uno por supuesto que se encuentra en estos momentos así que Vamos y caballeros vamos a dar inicio, por supuesto ustedes pagaron su boletito Y esta noche queremos que disfruten y deben disfrutar como debe de ser esta noche Con su esposa, su novia, quien ha venido acompañado así que Vamos y caballeros vamos a dar inicio de esta manera Vámonos a la pista damas y caballeros esta noche En la presencia de la máquina del sol, sonido, cartagena La familia galeana, sonido, cartagena Vámonos a grande parejita, dice, viene Mi compadre y la cámara chambera esta noche Vámonos a YouTube, dice Vámonos Vienes a grosito Échenle bonito, vámonos a la pista, dice Así iniciamos labores, buenas noches Toda la bandera cartagena, sabrosera Vámonos Vienes Échenle sabrosito Así iniciamos Iniciamos de abajo hacia arriba Vienes La familia galeana, sonido, cartagena La familia galeana, sonido, cartagena La familia galeana, sonido, cartagena Échenle bonito, mi chefe mix esta noche Ya está grabando Viene Mi compadre la rumba Y anda pisiendo, eh Viene bonito, bonito Iniciamos labores para hacer Sonido Dartagena Échenle la copia de la pedusa esa noche Iniciamos de abajo hacia arriba Para hacer Toda la bandera bailadera dice Vámonos Sonido Arraina Bien el saborcito La cumbia de la medusa dice Vámonos Iniciando con lo nuevo para hacer Sonido Génesis en serio Y compadre Chaper Mix esa noche Vámonos Sonido Arraina El más sabroso Sabroso Toda la bandera de Chambera esa noche Sonido Chango Vámonos Bien el saborcito Esta noche la sorpresa para ustedes Sonido inglesito Vámonos Échale Próximo domingo Aniversario de sonido Chango Esa noche Más Vámonos Vámonos Suéntenos Los saborcitos Sonido Tartagena Que suéntenos las cacerolas esta noche Vámonos Esto es Tartagena para ustedes Vámonos 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 Sonido Tartajen ¡Ay, güey! ¡Sueño sabroso! ¡Báilos! ¡Échale! ¡Échale! ¡Sonido de la rumba! ¡Vámonos a bailar sabrosito! ¡Viene! Ya anda Cherliano, eh ¡Oros! La cumbia de la medusa, por seis ¡Viene! ¡Viene, de los vientos! Desde Chicago Desde X ¡Viene, de los diez! ¡Viene, de los diez! ¡Viene, de los diez! ¡Suscríbete! 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 ¡Joga la bandera! ¡El hambre de ese sonido, chamba, esta noche! ¡Gracias! ¡Joros! ¡El saborcito! ¡Agoniza! ¡Sonido! ¡Cartagena! ¡Agoniza! ¡Y se va! Bueno, la cumbia de la medusa esta noche Continuamos adelante en la presencia de la máquina del sabor Para los seres, damas y caballeros Continuamos con los seres